¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos como siempre y vamos a empezar el horóscopo un poquito tarde, un poquito tarde aquí con el ventilador porque ya comenzó a quemar el sol, la casa se calienta, pero bueno, vamos con las buenas energías sobre todo y apoyando a la distancia. Ucrania, vamos Ucrania, Dios está contigo, no bajes la guardia hasta el último, hasta el último. Bueno, espero que alguna organización que por ahí da sanciones que a este señor, a este presidente ruso le dé altamente, o sea que no, le importan un pobino las sanciones que le puedan poner porque él se cree Dios, se cree poderoso. Cuando le dan un cargo a una persona así tan autoritaria puede de alguna forma creerse en todo poderoso y mandar a la muerte prácticamente a soldados porque él está sentado tranquilamente, mientras que son los jóvenes los que se están matando ahí. Entonces, a mí me da mucha pena. Habían pasado de nuevo varias imágenes de la gente, cómo mandan los bombazos y la gente les regala en el piso. Entonces, Dios santo, la gente con sus animalitos abrazados es parte del alma. No hay un país que pueda intervenir, ayudar, a bloquear este abuso. ¿Ustedes creen que este es sólo el comienzo de sus abusos? Poco a poco irá a otras zonas para que también, y nadie le podrá decir nada. Entonces, por favor, esperemos que Dios ponga solución pacífica a esto y la presión de los países. ¿Dónde estamos, señores? Entonces, tenemos que unirnos todos y de paso en este país que cada vez esté mal y peor estamos. Pero bueno, vamos con los amigos de Aries. La política va allá. Vamos con lo místico. Vamos con todo, con todo lo que realmente representa a Aries este día. La emperatriz, qué buena carta, porque marca claramente como que Aries se encuentra en una etapa de muchos cambios. Esta carta representa el comenzar un lunes con pie derecho en el lado laboral, económico, con estabilidad. Marca claramente a una persona que va a tener un ascenso o va a tener algún tipo de buen resultado. Cuando sale la emperatriz, marca toda la parte económica para los nativos de Aries y también, de alguna forma, para los que están sin empleo o trabajo. Aquí la sota de bastos, las mujeres sobre todo, mira a un cargo, a una estabilidad. Aquí otra carta más para Aries. El emperador, dos arcanos mayores, que les he contado cuando salen arcanos mayores juntos, suerte en juegos de azar. Pero también acá veo que las mujeres nativas van a hablar este domingo como que prepárate, prepárate bien, porque tienes entrevistas la próxima semana. Tienes un comienzo de semana muy bueno y sobre todo estás mirando prácticamente a una mejora, a un cambio de estatus total. Vamos con los amigos de Tauro. La sota de espada. No me gusta mucho porque puede ser visita inesperada de una mujer de mala lengua o de envidiosa. Alguien que está al costado tuyo, se me vuelan las mechas con el ventilador. Algo tuyo como que aquí. Pero, miren lo que salió. Bueno, al salir sola, no me gusta mucho porque indico a una mujer que es medio envidiosa, pero al salir con el haz de oros al costado nativa de Tauro, ya cambia la versión. Porque me habla de que las mujeres de Tauro van a tener un apoyo espiritual, un milagro, milagro de Dios en la vida de Tauro. El haz de oros, el honor, el triunfo, el amor de Dios sobre Tauro, sobre todo para las mujeres, en especial también para los jóvenes de Tauro. El haz de oros anuncia que sobre todo hoy domingo empieza un cambio de vida muy importante para ti y sobre todo un lunes que no vas a olvidar. O sea, no es una semana cualquiera. Es una semana donde la presencia divina de Dios va a marcar mucho tu vida. Así que, Tauro, el haz de oros, lo máximo. Vamos con Géminis, la reina de bastos. La reina de bastos siempre simboliza una mujer de piel oscura, pero cuando se junta con oros ya pasa de ser de piel oscura a trigueña clara. Aquí mira hacia empresarias, negociantes. De repente ahorita estás en tu mercado, en tus pequeñas tiendas. De repente por ahí estás comercializando algo en grande. Y mira, se te viene una jornada muy buena económicamente. Hoy día domingo no es un día cualquiera. Veo que económicamente se va a multiplicar. Cuidado con la delincuencia nada más. Cámbiate siempre de ropa para que estos miserables que viven de chuparle la sangre y matar a la gente inocente no sigan perjudicando. Aquí sobre todo los oros y el arcano mayor de los amantes. Quiere decir que se viene en cuestión familiar o sentimental al menos un día muy descansado. Géminis, relax, relax total, por favor. Vamos con cáncer. Ahora, cáncer, estás pensando, ya comprarte tu pasaje fuera del país, estás tratando de repente de irte de acá, hacer algo fuera, iniciar una maestría o ya tienes todo listo. Cuando salen aquí quiere decir que esta semana se encuentra cáncer con muchos proyectos o totalmente con algunas firmas o contratos. Hoy día domingo lo veo a cáncer como que ya decidido a lo que viene en estos días, a esta nueva semana que ya prácticamente es marzo. Mañana lunes se termina febrero el mes de los locos, el mes de la codicia, el mes de la gente posesiva como este ruso miserable que se ha metido a invadir. Entonces aquí sale el cuatro de espadas. El cuatro de espadas claramente está marcando que hay un tiempo complejo y difícil para ti cáncer en el lado sentimental o familiar. Acá me está hablando de estudios, de trabajo muy bien, pero acá me está hablando que en el lado sentimental algo pasa y te veo, para el último decanato sí veo tristeza y la plata y el dinero como que se va como agua. Mucho cuidado entonces por el lado de los diez últimos días de cáncer que por ahí están medios inestables. Pero igual bendiciones para ustedes, no se olviden que hoy día es el último día del ofertón diamatista. El ofertón con el 35% de descuento y el 15% de descuento en productos diamatistas, baños, perfumes, lo que quieras y el 35% en lecturas de tarot. A la gente que le gusta llamarme a partir de las 12 de la noche y son peruanos, a eso sí los bloqueo porque yo no puedo pasar en gente de extranjeros que no saben el horario. Pero en relación a gente de acá, yo los marco mucho con la gente malera. A nadie le va a gustar que la llamen a uno a la medianoche. Así que bien bloqueados están. Bien, un abrazo. Cuídense mucho.